A mí no me dejaba ninguna duda, ninguna duda, que detrás del crimen de Fernando está Javier Jordán, desde un inicio. Nunca me quedó duda que Javier Jordán estaba dentro de los protagonistas del asesinato de Fernando Villavicencio, y a la luz del caso Metástasis. Es clarísimo, es clarísima su presencia. Por eso, apenas se dieron esos hechos, yo dije, hay que vincular a Javier Jordán dentro de la investigación de autores intelectuales del crimen de Fernando, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo te decía, tengo certezas, esa siempre para mí fue una certeza. Y así, como sé que Jordán es responsable del crimen de Fernando, hay otros, porque no está solo, no está solo. Y ellos saben que yo voy. Ellos saben que tú sabes que son ellos. Claro, exactamente. Entonces, por eso viene el riesgo. Que son nombres que hoy no vas a decir. No hay cómo decirlos, pero en la medida en que esto avance, poco a poco se irán haciendo públicos, y pues tendremos un avance lento para identificarlos cómo actúan y qué hacen. Que hay nombres poderosos, no me queda ninguna duda, y sabemos que esto obviamente no solo parte de los acuerdos que puede tener el crimen organizado. El crimen organizado de por sí queda en evidencia que no está en capacidad de tomar una decisión de cometer un crimen de estas características. A la luz de metástasis, eso queda claro. Por los vínculos. Los vínculos que se han generado. ¿Qué es lo que ha pasado? Quedó en evidencia que fueron los lobos. Quedó en evidencia que Fabricio Colompico está directamente involucrado en el crimen de Fernando de Yavicencio. Y qué ha pasado, pues existe una condición clara de persecución desde la fuerza pública, desde el Estado, a esta organización que bien o mal con el tiempo va a terminar desmembrándose.